La presencia de arquitectos en los inicios del cine europeo está poco documentada y se supone que fue escasa, dando un mayor protagonismo a los decoradores procedentes en su mayoría del mundo del teatro. Las primeras actuaciones arquitectónicas en los orígenes del cine europeo también se asocian a la construcción de estudios fijos o eventuales. El caso más antiguo lo encontramos en Francia cuando Jean Méliès diseña y construye el barracón acristalado donde realizó la mayoría de sus signos. Entre las novedades cinematográficas que surgen en las primeras décadas, los trucos visuales y constructivos acaparan el interés de los productores de películas, destacando entre los inventores el español Segundo Chomón, con una participación en obras como el Hotel Eléctrico, rodada para la productora Paté. A Italia debemos el nacimiento del cine de espectáculo histórico con varias películas sobre el pasado romano de la nación, siendo el enfrentamiento contra Cartago el tema de obras como Cabiria o Salambó, donde el movimiento de masas de figurantes sobre grandes construcciones requerirá de trucos con maquetas. Para el rodaje de Cabiria, en 1914, se contrató a Segundo Chomón, a quien se debe el invento del trípode con ruedas para realizar los primeros traveling del cine. Las escenografías monumentales de ambas películas, con colosales elefantes, precursores de la Babilonia de Intolerancia, la obra maestra de Griffith, fueron realizadas por decoradores sin que conste aún la presencia de arquitectos. Será en los años 20 cuando el cine alemán incorpore a profesionales de la arquitectura en la dirección artística de sus películas. Fue la época dorada del cine expresionista y futurista, como una aportación a las vanguardias artísticas. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania, sumida en una profunda depresión, recurre al cine fantástico y de terror en el marco de una escenografía propia de las artes plásticas, el expresionismo y el surrealismo. El arquitecto, Herman War, fue el diseñador en 1920 del estudio acristalado donde se rodó el gabinete del doctor Caligari, así como de la variada escenografía deforme y distorsionada para la visión fantasmagórica del tema sobre el sonambulismo y el dominio del hombre. El gran arquitecto alemán Hans Goelzig, maestro de la arquitectura expresionista, que además se dedicó a la dirección artística de numerosas películas alemanas, fue el diseñador de la ciudad medieval, espectral, deforme y misteriosa, de la película El Golem. A la vez que Caligari, en 1920, se rodó en Berlín este film de terror con una ambientación histórica sobre el mito del judaísmo, que trata de la creación del hombre mediante la nigromancia, dando vida a un maligno ser construido con barro, como Adán. Hay aspectos del golem que recuerdan al monstruo del doctor Frankenstein. En la corriente futurista del arte hay que incluir el film Metropolis, de Friedlands, rodado en Berlín en 1927, un argumento en el que se recurre nuevamente a la creación de vida humana, aunque en esta ocasión es en el mundo del futuro y mediante la electricidad. El más destacado personaje de Metropolis fue el arquitecto alemán Otto Unte, creador de sus memorables espacios y arquitecturas futuristas, obras maestras de la escenografía cinematográfica. Unte, como director artístico, utilizó decorados pintados, construcciones de gran tamaño y maquetas de los edificios, usando el sistema SHUFTA para mezclar imágenes reales y maquetas proyectadas en espejo. La presencia del director Sergei Eisenstein en el cine ruso tiene un lugar de honor en el periodo de las vanguardias. Eisenstein estudió arquitectura antes de dirigir películas, lo que le permitió utilizar hábilmente los recursos arquitectónicos, como es el caso de las escaleras en la película El acarazado Potenkin de 1925, obra maestra de la historia del cine. Con construcciones del prestigioso arquitecto Robert Malet Stevens en el mundo contemporáneo, se desarrolla el argumento del film francés de 1924, La inhumana, del director Marcel Lervier. En esta ocasión, el cubismo, las arquitecturas de Coe y racionalistas, sirven de marco al tema de la resurrección humana nuevamente, mediante los avances de la ingeniería electrónica, representada con una escenografía que está inspirada en cuadros del pintor de la vanguardia, Fernan Leger. La versión más cinematográfica de la arquitectura racionalista aparece en la película de 1951, Mi tío, de Jacques Tati. La auténtica protagonista es la casa moderna donde transcurre la acción, una materialización irónica de la máquina de habitar de Le Corbusier, donde el protagonista lucha literalmente contra el edificio. Aunque el autor del decorado no fue ningún arquitecto, sino el diseñador Jacques Legrange. En Italia hay que mencionar a Luigi Scassianosse, arquitecto de Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini. Este famoso profesional de la dirección de arte en el cine italiano diseñó los edificios del Satiricón de Fellini, consiguiendo una visión monumental, decadente y espectral de la antigua Roma. El arquitecto Enrique Alarcón fue el más prestigioso director de arte del cine español, ganador de un Goya honorífico a toda su carrera. Se distinguió en el trucaje de imágenes con espejos y maquetas a distintas escalas. En la película Cotolay, de Nieves Conde, en 1966, el argumento se desarrolla en la Edad Media, donde Alarcón utilizó el efecto Schuchtan para convertir una simple maqueta en la Catedral Románica de Santiago durante su construcción por el maestro Mateo.